Ranchos y llanos, kioscos, cantinas y pueblos, barrio mariachi y hallazgos sonoros. Esto es En el Rincón de una Cabina. Yo soy Cornelio García y les invito a la próxima ronda. ¡Bienvenidos! Estoy en el rincón de una cabina. ¡Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara! Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. ¡Ay, Jalisco, no te raje! Me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, pechar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de ador! Pa' mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. ¡Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras de Guadalajara! En Jalisco se quería la buena, porque es peligroso, querer a la mala. Por una morena echarme un chabala, y bajo la luna cantar en chapala. ¡Ay, Jalisco, no te raje! Me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, pechar este grito. ¡Ay, Jalisco, 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 tus hombres son machos y son cumplidores! ¡Valientes y ariscos y sostenedores, no admiten rivales en cosas de amores! Es orgulloso traje de charro, traer su pistola, bajada en el cintón. Tener su guitarra, pechar mucho tiempo, y a las que presumen, quitarles el limón. ¡Ay, Jalisco, no te raje! Me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, pechar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco, alabra a Dios! Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ahí me dejó un fondito musical nuestro paisano, Fabián, un poquito alto, pero ya le bajó el volumen. Es que Pedro Infante no se puede aguantar, no puede ver otros ojos en otras caras. O yo a Lucha Reyes, desde donde están los dos, ya debería haber dicho, no me hace menos y que se le eche encima a Pedro. Pero aquí mi amigo y paisano la puso en paz, a pobre Pedrito que en paz descanse. Perla, pues qué maravilla trabajar contigo, porque yo soy, como verás, ni computadora tengo. Menos me voy a andar fijando yo en fechas y datos, soy malo para eso. No me gustan los números ni los recordatorios, más que la quincena que me van a pagar y algún mariachi que hayamos fiado por ahí en algún rancho. A veces ni me acuerdo, ¿dónde fue? ¡Ay, maestro! A ver, a ver, Perla, ¿cómo se le ocurrió a usted dedicarle este programa a don Manuel Esperón? Ah, pues a don Manuel Esperón González. Ah, González, tenía que ser de los Altos de Jalisco, qué bonitos. Bueno, el maestro Manuel Esperón, pues como siempre investigando y tratando de adelantar un poquito el trabajo para planear estos programas, revisando mis anotaciones, el señor Esperón, una leyenda de la música mexicana. Así es. Nace un 3 de agosto de 1911, un día como ayer. 10 días antes que mi padre, mi padre es del 13, pero vaya usted a saber, mi padre es de 1903. Ah, muy bien. Entonces, ayer se celebraron 111 años del aniversario del natalicio del señor Manuel Esperón. ¿Qué tal? Que murió a la edad de 99 años cumplidos. ¿Cómo te voy a creer? A unos pocos. ¿Qué comía, qué bebía? Ah, pues componía música, por eso estuvo girito toda su vida y falleció desafortunadamente unos pocos meses antes de cumplir sus 100 años. A ver, si yo no, yo mejor no me espero. Desde ahí nos vemos. Sí. Y bueno, con todo el impacto, el legado enorme de más de 900 canciones que el maestro Manuel Esperón dejó como legado. Sí. Un gran pianista. Más adelante vamos a tener la oportunidad. Sí, de escucharlo tocando el piano. De escucharlo y interpretando el piano. Bueno, todos esos arreglos y composiciones que él hizo, gran conocedor del país, sus viajes por el interior de Jalisco, por el interior de, bueno, él nació en la ciudad de México, pero del estado de México, de Tlaxcala, de sus alrededores. Le daban esa visión que se necesitaba para componer estas melodías, las melodías de estas canciones que se han quedado en el gusto de todos los mexicanos por generaciones y van a continuar, ¿no? Porque un amorcito corazón con letra de Pedro de Urdimalas y música de Manuel Esperón, con la interpretación de Pedro Infante, en cualquier parte del mundo que usted la escuche, de inmediato, México. Hay que aclarar que él no componía letras, él componía las músicas. Las músicas, sí. Qué increíble, fíjate que qué bonito que les den crédito a los que componen la letra y a los que componen la música. Él ha sobresalido por componer tan buena música, tan melódica. Otra cosa, ¿por qué cree que se centró en el estado de Jalisco? ¿Por qué cree que se enfocó especialmente en Jalisco? Bueno, obviamente por las cuestiones del mariachi, por el cine, por el cine que la tendencia de la época era todo lo de Jalisco, como hay Jalisco no Terrajes, que acabamos de escuchar a Lucha Villa. No, no, no. Digo, a Lucha Reyes, perdón, perdón, otra gran intérprete también, la señora Lucha Reyes interpretándola, y que también podemos verla en el cine, a un lado de Jorge Negrete, en el palenque de Tlaquepaque, interpretándole a Jalisco no Terrajes a Jorge Negrete. A ver, pero se olvidó del mariachi, ¿por qué? Nos menosprecian a los mariachis. No, 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 para nada. Usted no dijo el mariachi. ¿Quién la acompañó? En esta música, a la señora Lucha Reyes, en esta interpretación, la acompañó el mariachi Vargas de Ticaritlán. A ver, usted detecta la diferencia entre el guitarrón y el arpa, siendo honesto. No, maestro. Es difícil. Es difícil. Mire, yo me prendo de tener buen oído, casi de tísico, porque detecto fácilmente muchos errores, menos los míos. Pero, aquí, sinceramente, me confieso, ignorante. Nomás no encuentro la calidad para saber si es arpa o guitarrón. ¿O los dos? No, no, los dos no. Todavía no. Es un mariachi muy temprano. Después se juntaron ya con los mariachis modernos. Pero en esta época, nomás era el arpa. Me acabo de contestar yo mismo. Fíjese qué inteligente soy. Ah, bueno. O sea... Se pregunta y se contesta. Por la fecha en que se grabó este disco, no podía ser guitarrón. Es el arpa. Pero, como es una canción muy sobria, no le dan cuerdazos al arpa, como en otras más alegres, se oye el chicoteo del arpa y es un sonido más como huango. No es tan preciso como el del guitarrón, que parece que fuera más tenso. Los bajos tan graves. No, 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 no. Me refiero a la calidad del sonido. Por ejemplo, si usted se fija, la distancia entre el cordal o el puente del guitarrón y las clavijas serán unos 30, 40 centímetros. Pero de la base del arpa donde está la boca, arriba donde van las cuerdas, fácil, es un metro y 20. Por eso, el sonido del arpa es más aguado, no es tan preciso ni tan claro como el del guitarrón. Es más seco, más como preciso y seco. También le chicotean para que suene bonito. Y el arpa, pues sí la puede como chicotear, pero no percute sobre la tapa del arpa. Pero sí pueden hacerle un estironcito así como entre azul y buenas noches. Muy bien. A ver, algún conocedor del Vargas ya jubilado, como de mi edad, aclárenos ese punto. O un arpero o arpista, como me dijo un señor. También. Bueno. Bueno, pues continuando con la música, el legado del señor Manuel Esperón, que fue muy difícil solamente elegir unas cuantas canciones de todo. Bueno, pues vamos a escuchar el día de hoy ocho, porque una es muy cortita. No, pues dos minutos. No, pero me refería a cuántas músicas compuso él para canciones. Más de 900 composiciones tiene registradas. Qué bárbaro. Musicalizó. Sí. Más de 300 películas. Ve nomás. En México y a nivel internacional. Más adelante vamos a comentarles todo esto. Sí. Él, por ejemplo, musicalizó La Mujer del Puerto. Ah, bellísima. Con Andrea Palma. Y Domingo Soled. Que era su hermano. Esa fue. Qué tragedia, eh. Sí, esa fue la película donde él debutó como músico en el cine. Bien. Manuel Esperón. Ah, fue la primerita. La primerita, sí. Entonces, bueno, pues de todo esto y más vamos a seguir platicando para conocer más de la obra, un poco de la vida y algunas anécdotas. Del señor Manuel Esperón González. Sí, déles el número de nuestro WhatsApp. Claro que sí, es el 33 30 21 41 36. Muy bien. Para que nos manden sus mensajes. Sí, manden sus mensajes, hagan críticas, armen la polémica. A mí me gusta polimizar, ¿cómo se dice? Polimizar. Bueno. Vamos a seguir escuchando. Ahora sí, le abrimos todos los micrófonos al señor Pedro Infante. No más. Nuevamente con el Mariachi Vargas. Sí. Con letra de Pedro de Urdimalas y música del señor Manuel Esperón. Una de sus composiciones más emblemáticas. Mi cariñito. Un consejo. Observen la diferencia entre la voz y la manera de cantar de Pedro Infante y de Jorge Negrete que vendrá después. Vendrá después. Dos estilos diferentes, dos voces muy diferentes y sin embargo cada uno tenía lo suyo. ¿Verdad? Así es. Para que no anden diciendo que Agustín Lara no cantaba. Pues no, no cantaba, pero deletreaba. Declamaba, pues no, si era cantante. No, si cantaba también. Ay, qué buena. Ah, mira, me hace el favor de subir a mi fanpage la estuatua que me encontré en la calle de donde nació Toña la Negra en Veracruz. Es un pueblo de negros, los negros que llegaban ahí, ahí vivían en la Guasahuaca, algo así se llama. Bueno, vamos a pasarles bien la información en la fanpage. Sí, para que vean qué buen retrato. Vamos a escuchar. Vamos. Cariño que Dios me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo, mirando a Jesús, ojitos sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespere, cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele, mirándole su carita yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy, cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz, viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay, qué dichoso soy, cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Traguitos de inspiración desde el rincón de una cabina. Regresamos. Salud, con unos traguitos de música para el alma. Continuamos. En el rincón de una cabina. De esta tierra de Cocula, que es el alma del mariachi, vengo yo con mi cantar. Voy camino a Aguascalientes, a la feria de San Marcos, a ver lo que puedo hallar. Traigo un gallo. Traigo un gallo muy cungador, para echarlo de tapado con algún apostador. Y también traigo un gallo muy cungador. Y también traigo pistola, por si alguno busca bola y me brinca y a la voz. De Cocula es el mariachi, de Tecalita lo sonar. De San Pedro es un cantar, de Tequila es un mezcal, y los machos de Jalisco, afamados por entrones, para eso traen pantalones. Ando en busca de una ingrata, de una joven presumida que se fue con mi querer. Y también traigo ganas de encontrarla, para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer. Se me vino de repente, dando pie pa' que la gente me jurara porque si. De Cocula es el mariachi, de Tecalita lo sonar. De San Pedro es un cantar, de Tequila es un mezcal, y los machos de Jalisco, afamados por entrones, para eso traen pantalones. Y como dijo Chispa, salta malos todos, unos pintos de otros moros. De Cocula es el mariachi, de Tecalita lo sonar. De San Pedro es un cantar, de Tequila es un mezcal, y los machos de Jalisco, afamados por entrones, para eso traen pantalones. Bien amigos, me hace suspirar este hombre, que bárbaro, que voz, que voz. Un día que se estén duchando, pónganse a cantar con él, y traten de terminar la canción en ese tono en que él la termina. Es altísimo, yo no sé mucho de teoría de la música, pero no ha de ser un do agudo, no creo, pero si fuera, bueno, a ver si pueden igualar. Yo no puedo, le echo la lucha y nomás no alcanzo, me faltan como tres tonos. No, qué vocerrón, y luego los vibratos, fíjense lo que es la preparación, Perla. Yo siempre les digo, el que quiera ser artista, en cualquier disciplina, tiene que prepararse. Lo he dicho 20 mil veces, y entonces, a él le sirvió haber estudiado ópera, aunque no acabó como cantante de ópera. Había mucha competencia cuando él y José Mojica trataron de hacerla en Nueva York, con Caruso, como competencia. Pues, ¿cuándo? No se podía. Pero, de todas maneras sirve. Lucha Reyes, pobrecita, hasta perdió la voz, porque el que los contrató los dejó en pleno invierno en Alemania. Tenían que dormir en pleno invierno debajo de los puentes. Qué ingratos estos señores que embarcan a la gente y la dejan colgando. Terrible. Entonces, bueno, pero mira, perdió la voz como tres años, no pudo hablar, quedó muda. Y un día empieza a hablar, y empieza a cantar, y ve nada más la preparación que tuvo, cómo le ayudó. Y bueno, pues, cantan muy bonito. También la lucha la escuchamos en los vibratos, en la primera canción. Qué vibratos de personas, de gente, están dotadas ya para eso. Los cuamileros, pues, aunque no vibran, ni saben teoría de la música, no salen de su cuamila allá en las laderas, pero qué bonito, gritan. Y como nadie los ve ni los oye allá en el rancho, en las laderas, donde no entran bueyes, ni vacas, ni arados, ni tratores, pues allá andan bien a gusto. Ay, pues, un saludo a todos ellos que también nos escuchan, y esperamos que estén disfrutando de este programa. Con su radio portátil, ahorita andan casi ya, ya casangueando, bueno, ya no se casanguea, pero andan esperando, pues andan tentando los celotes. Ya los que estén duritos van al costal. Muy bien, pues, el señor Manuel Esperón González, nació un 3 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero. Ah, buenísima, señora. En calle La Estrella Número 3. Mira. Su padre, don Manuel Esperón Alcalá, era originario de Oaxaca y fue ingeniero civil especializado en minas, y nieto del reconocido compositor oaxaqueño Macedonio Alcalá. Nomás, mira, ya lo traía en la sangre. La mamá del señor Manuel Esperón fue la señora doña Raquel González Cantú, de ascendencia francesa. Fue pianista de concierto. Ella consideraba el maestro Esperón que, más bien de ella, consideraba el maestro Esperón que heredó la vocación por el piano y todo lo relacionado con la música. Algo que le llamaba mucho la atención del niño era ver a su padre cantando, acompañado por su madre al piano. Ay, qué bonito. También era primo hermano del maestro Ignacio Fernández Esperón, mejor conocido como Tata Nacho. Ah. O sea, que una familia muy talentosa, ¿no? Sí, Tata Nacho fue un gran compositor. Sí. En ese entorno familiar fue que vivió su niñez y lo llevó a tomar la carrera de músico y compositor. Comenzó a estudiar música a muy temprana edad, guiado por su madre, y a los 14 años inició de manera formal sus estudios de piano y música. El piano lo aprendió con un maestro que fue muy querido para él, el señor Alfredo Carrasco, quien fue el autor de la famosa canción Adiós. A las dioses Carrasco le llaman. Después de la preparatoria, entró a estudiar ingeniería al ECIME del Instituto Politécnico Nacional, que estaba en la calle de Allende, en el centro histórico del Distrito Federal. Bueno, en aquel entonces llamaba Distrito Federal, ¿no? No duró más de tres meses porque, como él mismo expresaba, para mí no se dio el asunto de la ingeniería. Aunque como mi padre fue ingeniero y mi hermano mayor también, yo consideraba que debería ser ingeniero. Nada más que para mí la ingeniería se reducía a hacer muy buenos dibujos para ambos ingenieros, ya que a ellos no se les daba el dibujo y yo era un buen dibujante. Decidí entonces que hasta ahí llegaba. También estudió dibujo, pintura, tallado y escultura en la Academia de San Carlos. Me suena. ¿Le suena conocido? Ha de subir la foto donde estoy ahí de 20 años con una escultura del Moisés de Michelangelo Buenarrote. Muy bien. Si la sube, ¿cómo la estoy subiendo? Haciendo subir fotos a mi, ¿qué? A su fanpage. Sí, por favor, pues escultura, miren. Pero tuvo que dejarlos, pues los dedos se le estaban endureciendo para el piano. Ah. O sea, no, como que no pudo ahí llevar ambas cosas. Entró a la Escuela Popular de Música, que después se convirtió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sí. Profesionalmente empezó a componer en 1933 para la película La Mujer del Puerto. Sí. Compuso la canción tema con letra de El Bate, Ricardo López Méndez. No más. También compuso algunas partes de la música de fondo. Sí. Precisamente en esta parte de la historia del maestro Manuel Esperón, quiero invitarlos a escucharlo interpretar al piano, porque ese era el origen de su talento, ¿no? Después de las composiciones y demás, el estudio tuvo toda una preparación y toda una inspiración de parte de su madre y de su familia. Entonces vamos a escuchar algo muy breve. Breve, pero vean las florituras, su agilidad en los dedos para tocar el piano. Y eso que ya andaba malito de sus dedos. Y eso que ya estaba medio entumido. Sí. Bueno, vamos a escuchar Zandunga. Sí. Y eso que ya está medio entumido. Sí. Y eso que ya está medio entumido. Y eso que ya está medio entumido. ¡Gracias! ¿Qué tal, Perla? ¿Qué tal la interpretación del maestro? ¡Oh, extraordinario, mira! Y tan alejado de él. Y algo que él no compuso, él lo interpretó. No, no, claro, claro. Pues es que él no componía esas clases de valses oaxaqueños. Él componía bravío, ranchero y otra cosa. Pero era una obra bella que ¿por qué no le iba a gustar a un hombre que componía música bravía? Bueno, y como lo comentamos hace un momento, ese conocimiento, esas ganas de venir, por ejemplo, en aquel momento en el cine se centraba mucho en Jalisco, venir y conocer, estar en el interior del Estado, observar cómo la gente iba, venía, amaba, comía, reía, celebraba o tenía alguna pena. Lo hizo componer canciones que ya han llegado a ser todo un himno. A continuación tenemos una canción dedicada a uno de los pueblos y regiones más bonitos de los Altos de Jalisco. Y quiero invitarlos a escuchar lo que ya es un himno de ese lugar, que es Arandas. Arandas. Pero antes yo quiero hacerle una observación. Yo le pregunté, ¿qué motivos movieron al señor Manuel Esperón para enfocarse tanto en Jalisco? Mencionó todo, menos a Jorge Negrete. Era básico Jorge Negrete para la inspiración de Esperón en los temas de este Estado, porque la madre de él era de Lagos de Moreno y se apellidaba Moreno. Y también, aunque no le gustaba cantar ranchero ni con mariachi no, bueno, había una cláusula al pie de su contratito que decía, y está obligado a cantar de las maneras que quiera el dueño de esta empresa. Y no tuvo más que ceder y decir, pues ni modo, me agarraron en curva y pues voy a cantar, aunque no me guste con mariachi. Y mire cómo le fue gustando poco a poco. Es como al que cazan a fuerzas, no se quiere cansar con la muchacha. Y después le da el gusto. Bueno, pues poco a poco se va enamorando, hacen pruebas de Estado, luego ya la buena tira, la buena tira, o sea, pruebas de Estado y nos casamos. De hecho, en la siguiente intervención vamos a platicar un poquito sobre estos temas. Sí. Y mientras tanto vamos a escuchar a las hermanas Padilla y los charros de Atotonilco interpretando a Arandas. ¡Qué belleza! Escuchen ustedes la manera de cantar a las hermanas Padilla y este mariachito de rancho. Ay, Arandas, pueblito bonito, que tiene la sangre que tiene Jalisco. El rincóncito donde sus mujeres parecen manzanas y huelen a frisco. Allá tengo para mi querencia la veña que es dueña de mi corazón. ¡Qué rechudo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco! Qué rechazo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco Y se anda, no sé lo que tiene, se mete en el alma y en los corazones Ay, aranda, 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 aunque ande muy lejos a ti volveré Ay, aranda, me gusta cantarte de noches azules plateadas de luna Recordarte, llevarte en el alma como esa alteñita con ojos de bruma Mi guitarra no puede olvidarte cuando la toco se acuerda de ti Qué rechazo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco Qué rechazo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco Y se anda, no sé lo que tiene, se mete en el alma y en los corazones Ay, aranda, 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 aunque ande muy lejos a ti volveré Ay, aranda, pueblito bonito que tiene la sangre que tiene Jalisco Rinconcito donde sus mujeres parecen manzanas y huelen a prisco Allá tengo para mi creencia la alteña que es dueña de mi corazón Qué rechazo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco Qué rechazo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco Y se anda, no sé lo que tiene, se mete en el alma y en los corazones Ay, aranda, 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 aunque ande muy lejos a ti volveré Esos tiempos ya se fueron, Perla, la calidad de las voces La calidad de los músicos que tenían más tiempo para hacer sus cosas No andaban a las carreras No eran a destajo No, 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 todo se hacía como con más amor, con más tiempo Hasta se sentaban a fumarse un cigarro mientras ensayaban Ahora ya no, todo a la carrera y grabas pistas y luego viene otro y te haces segunda voz Aunque nunca lo conozcas, se ha deshumanizado la humanidad Bueno No ves Pero vamos a recordar Sí Con otra gran canción Sí De la autoría del señor Ernesto Cortázar Sí Y la música del señor Manuel Esperón A otra grande de grandes de la música mexicana No me asuste, ¿qué será? Vamos a escuchar en lo que creo yo fue su mejor época A la gran Chabela Vargas Ah, sí Interpretando con esas guitarras No volveré Muy bien, fíjate que esta es la mejor época de ella Porque con el tiempo le pasó como a muchas cantantes Y muchos cantantes, ya no cantan las canciones, las platican Y al final ya, pobrecita, sinceramente Se tardaba mucho en ir diciendo sus letras Pero desesperadamente lentas Y bueno, no es bueno juzgar Pero el alcohol es cosa peligrosa Y no hay que juzgar a nadie Porque no sabe uno lo que le espera en este mundo Exactamente Pues no vamos a juzgar Vamos a disfrutar del talento De la gran Chabela Vargas No volveré Así es, vamos a escuchar Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No tendrás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia Yo no volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borrachera que no terminaba En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia Yo no volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo Ahogaré Uno derecho para el corazón Aquí en el rincón de una cabina Regresamos Estamos sirviendo ya la del estribo Y seguimos aquí En el rincón de una cabina Yo soy quien soy Y no me parezco a nadie Me cuadra el campo Y el chifido de sus aigres Mis compañeros son mis buenos animales Chivos y mulas Y uno que otro viejo buey Un cuervo azul y un puerco color naranja Cantaban juntos Que bonita es la parrata Y un feo caimán A un zorrillo le gritaba Jardín de flores Ya no me eches Tanto olor El coyote es matrero Y abusado al tejón Manso y noble el cordero Y el cochino sicón El gañán es ladino Y el ranchero simplón Y el entino vaquero Holgazán y tragón A veces quisiera ser Tortuga para correr Caballo para volar Montaña para viajar Pescado para trabajar Chaparro para crecer Jumento para no cargar Valiente para no pelear Borracho para no tomar Y fiel como la mujer Como esto no puede ser Me aguanto que voy a hacer Yo soy quien soy Y no me parezco al aire Me cuadra el campo Y el chifrido de sus aigres Mis compañeros Son mis buenos animales Chivos y mulas Y uno que otro Viejo buey ¿Qué tal muchachos? Me acuerdo de la noria De mi rancho Que en tiempos de calores Era muy agradable Ir en una burra A bañarte en la tarjea Había una noria muy grande Y entonces esa noria Se llenaba de agua En las secas Porque estaba muy cerca Del arroyo Que si bien estaba seco Mero abajo Debe de haber habido agua Y entonces siempre estaba llena Y sacábamos el agua Por succión Como los botes Para el agua Como los garrafones Del agua Por succión Y tenía una tacita Muy curiosita Que agarrabas tú Y la tapabas Estaba tapada Y luego ya le das Vueltas a una palanca En esa palanca De madera Le dabas No, de acero Y una canoa Muy grande Un tablón muy grande Era de madera Ahí te preparabas A darle A sacar agua Y cooperábamos todos Para podernos bañar Y me acuerdo Que por ese tiempo Salió esta canción De Pedro Infante Te hablo como Del 52 51 Y nos gustaba muchísimo Habla del campo Y luego con el Vargas De Tecalitlán Todos esos recuerdos Fíjate como Te marca la música Y como te asocia A un lugar determinado Y a un pueblo determinado Fue como el 51 En San Buenaventura En La Noria Agarrabas una burra Y te ibas en esa Y luego te bajabas La dejabas debajo De la guacima Y el próximo viajero Que ya se había bañado Agarraba esa burra Y se la llevaba La regresaba Sí, la dejabas De un guamuchil Y ahí estaba El transporte Como en Holanda Las bicicletas Tomas la que sea Y la dejas donde llegas Ah, muy bien Ah, que recuerdos Pues tenemos mensajes, maestro No te No le creo Sí, mire Nuestro amigo El señor Guillermo Desde Utlán Nos dice Saludos desde Utlán Yo soy fan de Jorge Negrete Ah, pues muy buen gusto Y nos están Comunicando Dice Buenas tardes Perla y Don Cornelio Qué bonito escuchar El corrido de Arandas Yo soy de San Miguel El Alto Y aunque ande Por el sur del estado Siempre he de volver A mi terruño No tenemos el nombre De la persona Que se comunicó Este Pero Qué bonito mensaje Y sí Pues que Siempre Siempre ganas Siempre den su nombre Por favor Nombre y apellido Y de preferencia La ciudad Es donde llaman Ya Informes particulares Como teléfonos Y eso No es necesario Ni domicilio Pero Sí por lo menos Su nombre Y desde donde llaman Por favor Claro También se comunican Desde Puerto Vallarta Ay qué envidia Que si nos están escuchando En un radiecito Como lo comentamos Sí Dice saludos cordiales Desde Puerto Vallarta Para Don Cornelio y Perla Felicidades por su programa Gracias Nos manda Este foto De su radio Y de él Dice aquí Escuchando A Chabela Vargas Ay qué bonito Pues muchísimas gracias Por escucharnos Y un poquito Ya rapidito Porque ya se va a acabar El programa Siempre Todo lo bueno Se acaba rápido Así es Del señor Manuel Esperón Aquí se comenta Que fue el señor Manuel Esperón Quien introdujo El mariachi Al cine Sí Y los instruyó Para que estudiaran música De esa forma Él pudo acoplar La orquesta Con el mariachi Para los arreglos Instrumentales De las películas Sí te creo Fue compositor De cabecera De los grandes ídolos Del cine De la época de oro Entre los que destacaron Jorge Negrete Y Pedro Infante A él le tocó Descubrir En Pedro Infante Su gran valor De interpretación Para la canción popular Y aunque Pedro Quería cantar A la manera De Jorge Negrete Logró convencerlo De tomar el estilo Que lo hizo triunfar Sí claro Cuando Con él Llegaron A la fama Muchas canciones En especial Amorcito Corazón Mi Cariñito A la orilla del mar Todas requerían De mucha expresión Sentimiento Y profesionalismo Que Pedro Supo expresar Es lo que se llama Un director artístico Contaba el maestro Esperón Pedro quería cantar Como Jorge Y lo convencí Para que modulara Y aprovechara Esa media voz Y le puse De ejemplo Que Jorge Podía llevarle serenata A una muchacha Que viviera En el octavo piso Y ella lo podía Escuchar perfectamente Pero que si Le llevaba serenata A una muchacha Que viviera En la planta baja Le iba a ir mejor Ya que le cantaría Al oído Y hasta besito Le iba a tocar Ah quien sabe Entraba al estudio Y sacaba adelante Lo que se proponía Además era fácil Trabajar con él Manuel Esperón También descubrió En Jorge Negrete Pues él quería interpretar Ópera Y nunca se imaginó Cantando otro tipo De canciones Al principio Costó trabajo Convencerlo De cambiar Hacia otro género musical Y también Él lo convenció Y así lo escuchamos Cantando Hay Jalisco Sonoterrajes Cocula Esos saltos de Jalisco Serenata Tapatía Y muchas más No pero además Había un contrato No podía zafarse Jorge tenía un carácter Muy distinto al de Pedro No obstante Siempre mantuvieron Una buena relación Y desarrollaron juntos Un trabajo Que los llevó al éxito Tanto así Que se convertiría En nuestro charro cantor El maestro Esperón Fue el sastre musical De Jorge Negrete Y siempre tuvieron Una gran amistad Así es Y pues precisamente Para comenzar A despedir Este programa Y darle su lugar A este gran cantante Gran intérprete Así para que salga Su canción enterita Y no lo cortemos Sí, sí Nos despedimos Con la interpretación De Jorge Negrete Acompañado del María Chivargas Muy bien Interpretando Yo soy mexicano Fabián Gracias Gracias Fabián Hasta la próxima Hasta la próxima maestro Yo soy mexicano Mi tierra es bravía Palabra de macho Que no hay otra tierra Más linda y más brava Que la tierra vía Yo soy mexicano Y orgullo lo tengo Nací despreciando La vida y la muerte Y si echo bravatas También la sostengo Mi orgullo es ser charro Valiente y bragao Traer mi sombrero Con plata bordao Que nadie me diga Que soy un rajao Correr mi caballero En pelo montao Pero más que todo Ser enamorado Yo soy mexicano Muy atravesao Yo soy mexicano Por suerte mía La vida ha querido Que por todas partes Se me reconozca Por mi valentía Yo soy mexicano Yo soy mexicano De nadie me fío Y como cuau temo Cuando estoy sufriendo Antes que rajarme Me aguanto y me ricio Me aguanto y me ricio Y como cuau tópicao Jugar a los gallíos Saberme afamado Pero más que todo Ser enamorado Yo soy mexicano Yo soy mexicano Muy atravesao Esto fue En el rincón De una cabina Por hoy Se cierra la cabina Y los espero En la próxima emisión Provecho Y salud ¡Gracias!